La Cámara de Diputados aprobó en una única lectura un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo consistente en 100 millones de dólares para la rehabilitación y ampliación del puerto de Manzanillo. Con esta iniciativa, durante la sesión, este pasado jueves, aumentan a dos los préstamos aprobados, cuyo monto global asciende a 200 millones de dólares. El primer endeudamiento fue con la finalidad de apoyar el Pacto Educativo. El proyecto para rehabilitar y ampliar el puerto de Manzanillo será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas. La iniciativa legislativa fue aprobada con 99 votos a favor y cuatro en contra, en tanto que otros 26 diputados se abstuvieron de votar. Entre la República Dominicana y el Banco Internacional de la Construcción y Fomento, por un monto de 100 millones de dólares de los Estados Unidos, para el financiamiento adicional en apoyo al Pacto Nacional por la Educación, el cual será ejecutado por el Ministerio de Educación. Estamos a favor de la Educación, pero para eso fue el gobierno del PLD, sobre todo de Danilo Medina, que aprobó el 4% del Producto Interno Bruto del Presupuesto General de la Nación, para que se invirtiera en Educación. Entonces, si a eso le sumamos otra cantidad de préstamos que le hemos aprobado a Educación, y hoy le aprobamos 100 millones de dólares más, es decir, 5.700 millones de pesos más, estamos sobrepasando el 72% del Producto Interno Bruto solamente para el pago de deuda. Según el informe ofrecido por la Comisión de Hacienda, el proyecto pretende mejorar la competitividad y crecimiento socioeconómica de la zona norte. Los cinco jueces titulares y sus suplentes para el Tribunal Superior Electoral fueron juramentados este pasado jueves por el Consejo Nacional de la Magistratura, que preside el presidente Luis Sabinader. Los jueces titulares juramentados son Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, quien además fungirá como juez presidente de este tribunal, Juan Alfredo Viagui Lama, Rosa Fiordializa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forasteri y Fernando Fernández Cruz. Los suplentes serán respectivamente Juan Bautista Cuevas Medrano, Hermenegilda del Rosario Fondés Ramírez, Juan Manuel Martín Garrido Campillo, Lourdes Teresa de Jesús Salazar Rodríguez y Francisco Eugenio Cabrera Mata. El presidente Luis Sabinader, al pronunciar algunas palabras, expresó que con la elección de los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral se sigue fortaleciendo la institucionalidad del país. Hay tres jueces de carrera, hay dos abogados y son personas apartidistas y que, al igual que las otras elecciones que ha hecho este Consejo Nacional en la Magistratura, tanto para la Suprema Corte de Justicia como para el Tribunal Constitucional, les va a llevar tranquilidad y va a fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana. Todos los elegidos permanecerán por un periodo de cuatro años en el Tribunal Superior Electoral.